Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com Soho Brand Studio YDWBackdrops.com Desde hace una década, Edu López ejerce como fotógrafo profesional. Habiendo explorado y trabajado en diversos nichos de la fotografía, tales como interiores, arquitectura, gastronomía, retrato, reportajes sociales, etc. Defiende que si al final entiendes cómo crear imágenes y cómo funciona nuestro cerebro, puedes hacer de todo. En sus inicios, comenzó creando contenido en su blog donde escribía artículos sobre iluminación, imitando a los grandes blogs americanos que seguía con mucha ilusión con nuestro bist. En 2015, dio el salto a video, agregando mucho más valor a su marca con este servicio complementario. Ya para el 2017, comienza a publicar de forma regular en las plataformas de YouTube y Patreon, educando a otros entusiastas y fotógrafos, obteniendo el reconocimiento y respaldo de importantes marcas del sector fotográfico. Edu López no cree en los premios, pero los respeta. Su filosofía de vida solo le permite competir contra sí mismo. Él es bastante transparente con la información porque cree que no nos pertenece. La información está allí para que cada uno la use como quiera y es precisamente el uso que le damos las personas lo que marca la diferencia. En este episodio conversaremos con Edu López acerca de su paso por el mundo de la fotografía de bodas en Tenerife. Quédate con nosotros. Esto es Simarca de Agua Podcast. Y tenemos por acá, en Simarca de Agua Podcast, a Edu López. Él es un multifacético o multipotencial, un fotógrafo multipotencial, como le gusta definirse a sí mismo. No le gusta que lo encasillen en un solo rol. Pero en específico, para esta entrevista, le quería consultar o queríamos hablar acerca de la fotografía de bodas y su paso por ella. Él vive en Tenerife, como ya les conté en la intro. Y bueno, Edu, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Ya con el cafecito a tono, ¿no? Bueno, comencemos esta entrevista. Hablemos de la determinación, Edu, porque yo sé que tú me has contado que eres como que un terco por lograr la perfección. Vamos a decirlo así, pero de manera positiva. La importancia de la luz y esa perfección por dominarla con elegancia y hacerla un referente de tu trabajo. Háblanos de tu experiencia de todos estos años. Bueno, cuando yo empecé a hacer fotografía de boda, sobre todo, que fue lo que hice principalmente al comienzo de mi carrera profesional, la mayor parte de los fotógrafos utilizaban luz, pero no la utilizaban de una forma elegante. La utilizaban como un simple medio para conseguir alumbrar las escenas en donde había menos luz, ¿no? Como, por ejemplo, una iglesia o un interior. Yo creo que las cámaras mejoraron mucho, se pudo empezar a trabajar con ISOs más altos y eso cambió completamente la industria, porque empezó a dejar de ser necesaria la luz como una herramienta a nivel de alumbrar. Para mí es completamente diferente alumbrar e iluminar. Iluminar es hacer que el flash juegue un papel importante dentro de la narrativa de la imagen, mientras que alumbrar básicamente es como dar a un interruptor en tu casa y que se encienda bombilla y se ve. Pero el hecho de que se vea no quiere decir que tú estés como fotógrafo tratando de mantener una narrativa. Entonces, la luz es un lenguaje y entonces yo trato de seguir aprendiendo cada día cómo manejar ese lenguaje, porque para mí, como fotógrafo, es la herramienta principal. Muy bien. ¿Y qué fue lo que te hizo irte por ese nicho de la fotografía al principio de tu carrera? ¿Por qué fotografía de bodas? Yo le tengo terror, lo he intentado como dos veces y honestamente digo, no, es demasiado compromiso, es mucha responsabilidad, tienes que estar ahí en el momento correcto, capturar esos momentos que no parecen posados, sino que son completamente espontáneos, aunque hay fotógrafos que capturan este tipo de momentos completamente posados. Pero cuéntanos cómo fue tu experiencia y por qué. Yo estudié una carrera que tenía mucho que ver con la forma de ganarte la vida utilizando el mundo de los negocios y entonces vi una oportunidad en un mercado que todavía no estaba saturado, como lo está ahora mismo. Pensé que si las personas que estaban dentro de ese mercado, en el lugar donde yo vivía, sin demasiado nivel y viendo que, bueno, si los comparábamos con los fotógrafos internacionales, fotógrafos conocidos estaban todavía muy verdes, estaban haciendo cosas muy simples, pensé que a poco que yo imitara el estilo americano, me iba a llevar una parte del pastel y iba a poder ganarme la vida con eso. Entonces fue puro oportunismo el entrar. Después conocí un mundo maravilloso donde los clientes te tratan increíblemente bien, donde es muy divertido trabajar y donde se podía hacer suficiente dinero para vivir prácticamente con solamente un nicho dentro de la fotografía, cosa que no es fácil porque hoy en día todos sabemos que hay que ser como un poco el hombre orquesta para conseguir llegar a fin de mes. Pero en aquella época yo entendía que si me iba bien con la fotografía de boda podría tener una vida medianamente exitosa en cuanto en términos económicos. Y así fue, de hecho, así fue. Bueno, de hecho, es una de las fotografías más costosas porque, bueno, tenemos para la temporada en inglés a Vanessa Joy, que es una de las mejores fotógrafas de bodas reconocidísima en Estados Unidos. Y cuando tú ves los paquetes de bodas que ella los coloca en su website, tú dices, guau, pero esto es mucha pasta, demasiada pasta. Claro, lo que pasa es que si lo pones en el contexto del gasto que hacen unos novios en su boda ya no te parece tanto dinero. Y además, la responsabilidad yo considero que hay que pagarla. Entonces, cuando tú te enfrentas a un reportaje en donde todo está dispuesto para que las fotografías queden idílicas de películas, pero tú no tienes una productora detrás como hacen las películas con muchísimas decenas de personas, sino que vas tú solo con un par de cámaras o con un ayudante, acabas aprendiendo a asumir esa presión, pero también, por otra parte, evidentemente se paga. Y además, hay mercados en donde se paga mucho mejor que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga muy bien, mientras que en España se paga, bueno, pues depende de quién seas, pero lo normal es que no se pague tan bien. Se paga, pero no se paga tan bien como en otros países, donde realmente un fotógrafo, una fotógrafa de boda exitosa puede hacer carrera, pero a nivel de verdad. O sea, quiero decir, ganando mucho dinero a lo largo de su trayectoria. Aquí en España lo más que vas a conseguir es que te vaya bien, que hagas algo de dinero y unos cuantos dentro del país pues ya pueden hacer a lo mejor un poco más, pero no tiene nada que ver el mercado. Es completamente diferente. Ya, bueno. Y en cuanto a, bueno, fotos de bodas hay muchas, pero cuéntame qué es eso que cuando la gente me dice, mira, esa foto de bodas es de Edu López, ¿qué es eso que dice, que dice, es mi estilo? ¿Cómo llamarías tu estilo fotográfico de bodas? Yo creo que la fotografía de bodas, al estar tan saturada, a ver tanta información en internet y estar todo el mundo intentando entrar dentro de ese nicho, se ha convertido en una sucesión de clichés, con lo cual no existe básicamente el estilo individualizado único, porque en cuanto a alguien destaca, en cuanto a alguien consigue generar algo ligeramente diferente, la cantidad de fotógrafos y fotógrafas que copian ese estilo para encontrar ese éxito también es abrumadora. Entonces, no considero que haga ningún tipo de fotografía que sea como para decir, madre mía, este hombre hace algo que nadie más hace. Yo hago una fotografía intentando que sea elegante, minimalista, bien expuesta en términos de iluminación, lo que yo considero que debe ser bien expuesto, a veces es en clave alta, a veces es en clave baja, lo que sí trato es de no quedarme en el centro del histograma, en esa zona de confort que tienen los fotógrafos de decir, bueno, yo es que aquí estoy cómodo porque sé que no se me van a quemar las altas luces ni se me van a empastar las sombras. Yo me la juego un poco más y trato de crear algo o un poquito más oscuro o un poquito más clarito, buscando colores que a mí me agraden, que me gusten y que me ayuden con la narrativa. Entonces el estilo cambia en función del proyecto porque cada proyecto es diferente, cada localización es distinta y aunque yo sí tengo una visión, una manera de componer, una forma de contar las historias, trato de que no me condicione el estilo al punto de forzar las cosas. O sea, si tú llegas a una finca en donde todo es loseta muy clarita, mármol, verdes, así como desaturados, pues pega mucho los tonos pastel y unos tonos muy suaves, pero si llegas a un lugar en donde predominan los contrastes altos y tú intentas hacer tonos suaves y pues no te va a quedar bien. Entonces yo creo que los fotógrafos deben adaptarse un poco. La era de le doy el click al preset y me ajusto todas las bodas igual, murió para mí al menos y creo que hay que tener un poquito de cintura. Oye, eso está muy más claro que el agua, de verdad. Ahora, ¿normalmente cómo es el flujo de trabajo de un fotógrafo de bodas? ¿Cómo lo describirías? Supongo que cada uno trabaja de su manera. Yo el mío en particular es tengo una reunión con la pareja porque previamente se le ha dado una información y esa información incluye allá la forma de trabajar, las tarifas, lo que uno promete básicamente. Entonces durante la reunión me centro mucho en que ellos me digan cuáles son sus expectativas sobre el servicio que están contratando, qué es lo que esperan de esta fotografía que vamos a realizar y si veo que las expectativas son realistas, les prometo que va a ser así, que va a ocurrir. En el momento en el que llega la boda, me planto allí en los preparativos, a mitad de los preparativos. No me gusta llegar al principio, aunque suelo estar cerca, pero no me gusta llegar al principio porque todavía está la gente como que demasiado temprano, empezamos su día y a veces uno dice no sé si estoy molestando más de lo que aporto en esta boda, en este momento, porque está allí la novia pues todavía recién levantada y todos sabemos que es un proceso, ¿no? La carita hay que irla trabajando un poco a poco. Entonces, nada, pues yo llego a mitad de los preparativos, empiezo a hacer fotografías de forma completamente, como te digo, sin pedir absolutamente nada, por supuesto saludo y demás y después llega lo que sería la ceremonia. En la ceremonia sí tengo muy marcado qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no puede faltar. Y más allá de lo clásico que todo el mundo se puede imaginar, para mí, por ejemplo, no pueden faltar los retratos de las familias que están en las primeras filas de primer plano, momentos en los que están emocionados. Entonces, como no soy Superman y no puedo llegar a todo, voy con otra persona, ahora mismo esa persona desde hace años se llama Carlos y Carlos se ocupa de hacer ese tipo de fotografías, también hacemos muchas imágenes pensando en los proveedores de la boda, por ejemplo, el tema de la deco, el tema de el tocado de la novia, la mantilla, si lleva una mantilla, un velo, entonces vas creando unas imágenes que tanto a la novia como a los proveedores les van a gustar mucho ver. Esos proveedores van a acabar compartiéndolas, te van a etiquetar y eso hace que cada vez seas más conocido entre personas que a priori a lo mejor no habían dado contigo, porque el problema de la fotografía en Instagram, que es el medio en el que todos nos vendemos, es que Instagram no funciona como un buscador, no es como YouTube, en donde tú puedes posicionar tu contenido, sino que Instagram es de alguna forma como si fuera tu grupo de amigos, entonces, ¿cómo haces más amigos? Pues evidentemente saliendo de tu grupo de amigos, pues si no sales de tu grupo de amigos difícilmente vas a hacer más y la forma de salir en Instagram es que otras personas te nombren o que el flujo venga de otro lado, entonces durante la fase de captura nosotros tenemos muy presente toda la parte del marketing, hacemos la comida, hacemos, si podemos, fotografías de los trabajadores incluso trabajando, eso que llegas temprano están preparándose y de repente tú ves que el florista está colocando las flores, haces alguna fotografía que pienses esto para su marca va a ser muy bueno, entonces vas trabajando un poco directamente ya en las próximas bodas, aunque en realidad le estás dando a la novia un reportaje que le gusta, después de eso viene la parte de familia, retratos, cóctel, en donde bueno, pues trabajamos como cualquier fotógrafo tratando de ser todo creativo posible, se hace un banquete y después una fiesta, cuando terminamos, muchas veces ya durante la propia fiesta o incluso durante el banquete, hacemos una descarga en un iPad Pro de todas las fotografías, no siempre, pero sí la mayoría de las bodas, para tener una copia de seguridad in situ, porque es bastante fácil de hacer esa descarga y como tengo Lightroom dentro del iPad Pro utilizo las fotografías principales para editarlas y darle un adelanto a la pareja allí mismo sobre la marcha en la propia boda, ¿no? A veces la sacamos en papel, a veces no, depende un poco de cada boda y a partir de ese momento, al día siguiente normalmente o a los dos días seleccionamos la boda y la tenemos muy en caliente, que es algo que recomiendo porque cuando seleccionas la boda en caliente te acuerdas de todas las cosas, toda la información que te dieron, en plan, oye, sí, mira, mi abuela, espera, que falta uno, todas esas cosas, te acuerdas, cuando las seleccionas en frío se te pueden pasar, la dejamos en barbecho ahí durante un tiempo porque tenemos muchos más proyectos y pasado un tiempo la editamos y hacemos una galería web, la entregamos en JPG de máximo tamaño y después si los han solicitado hacer álbumes o algún tipo de sesión más o producto que podamos aportarles, se les da y si no se les entrega y se les desea lo mejor y así es como funciona. ¿Y normalmente cuántas fotos, de cuántas fotos estamos hablando? Pues cada proyecto es diferente pero al final como las horas se parecen, como el tiempo se parece, acabamos entregando entre 850, 1100, más o menos. ¿Y todas esas van para la pareja o tienen que hacer una selección? ¿Tú ofreces un paquete así como que, bueno, mira, son solamente 100 fotos? ¿Tienes que coger? No, nosotros entregamos un reportaje y como se nos paga por proyecto se entrega todo lo que está bien. Tú has calculado que vas a dar un mínimo de 800 fotografías, algunos fotógrafos ponen 600, al final te das cuenta de que la diferencia en realidad no es tan grande en términos de trabajo porque hay muchos momentos en la boda que se editan demasiado rápido. Por ejemplo, la fiesta es un momento que se edita muy rápido si sabes dispararla porque realmente ahí sí que es verdad que como no puedes por tantas luces que hay de colorines por todos lados, como no puedes tener un balance de blanco perfecto pues asumes que no vas a perder tiempo intentando hacer un balance de blanco perfecto. Lo que haces es pones un balance de blanco fijo para toda la boda, para toda la fiesta, perdón, y entonces las luces van cambiando cuando había rojo pues rojo, cuando había verde verde, cuando había azul azul, entonces tardas mucho menos. Cuando trabajas con una cámara mirrorless ves lo que vas a capturar con lo cual estás exponiendo prácticamente bien todas las fotografías y además estás viendo el enfoque a la perfección y esa profundidad de campo limitada también ves de dónde termina, entonces fallas cada vez menos y eso hace que se repercuta en el tiempo positivamente quiero decir de edición, entonces editar 700 o editar 900 no es algo que te vaya a hacer estar un día más de trabajo y muchas veces cuando te comprometes con la pareja lo más importante es que cumplas lo que les has prometido y tú les has dicho te voy a entregar un reportaje en donde te vamos a dar todo lo que haya quedado bien y por tanto si son 1200 pues son 1200 es lo que hay. guau y normalmente ¿qué hay en tu en tu maleta fotográfica cuando vas a hacer una boda? ¿cuándo vas a hacer un reportaje de esto? pues mira lo básico que llevo lo que no puede faltar jamás es una cámara en la mano que lleva un 23 milímetros utilizo Fujifilm eso equivale a un 35 en full frame esa es la lente con la que podría hacer toda la boda entera muchas veces se hace el 60 70 80% con esa lente porque eso le da una homogeneidad a todo el reportaje el utilizar solamente una focal fija además es una focal que tiene una apertura muy grande en el diafragma y por tanto te permite no utilizar ISOs muy altos en muchos momentos así que la calidad es muy alta del reportaje después tengo además de eso un teleobjetivo corto que ha ido cambiando con el tiempo a veces ha sido un 85 de full frame ahora estoy en algo un poco menor ahora mismo estoy en un 51.0 que es el único 51.0 que tiene motor de enfoque el de Fuji ese 51.0 pues equivaldría pues no sé exactamente pero a un 70 y algo supongo y me siento muy cómodo con esa dupla llevo dos cámaras llevo unas correas que son muy bonitas las hice un artesano entonces tengo una cámara en cada mano y bueno una cámara en cada mano una cámara en cada lado y voy soltando una y cogiendo la otra pero también a veces utilizamos los zoom a veces tenemos el equivalente un 70-200 a veces angulares depende un poco de cada proyecto pero lo que no puede faltar nunca son las dos cámaras las dos lentes y un flash con un disparador externo y algún tipo de modificador de luz como pues ahora el ProfotoClick que es una ventana pequeñita que se pliega y se monta de la forma más sencilla del mundo no tardas literalmente ni tres segundos en montarla porque es tirar de una palanca ya está montado y el flash va con imán entonces colocas el flash con el imán ya tienes una luz que no es una luz tan dura como la del flash sino una luz más suave entonces lo utilizamos pues prácticamente en muchos momentos y trabajamos con un mando que mide en TTL muy bien que se llama ProfotoConnect y ese mando me permite no tener que estar pendiente de la luz del flash porque mide realmente bien o sea en prácticamente todas las situaciones está muy cerca de lo que tú harías no es el típico flash que cuando pones TTL trata de darle un bombazo y te lo llena todo de luz sino que es como un toquito entonces normalmente tú expones para que la escena en líneas generales te quede bien te quede como tú quieres a lo mejor un pelín más oscurita y con ese ProfotoClick pones lo más cerca que puedes de ellos y entonces consigues que desde el toquito de luz justo y entonces eso le da eso es mucho o sea es muy muy bonito la verdad el reportaje y ese es el mínimo que llevo después hay otros días que llevo un montón más pero ese es lo mínimo dos cámaras dos lentes un flash y un modificador y un mando y un montón de baterías me imagino no no tantas una para cada cámara extra con una para cada cámara tengo suficiente muy bien Edu y siempre incorporaste la luz o sea desde tus comienzos siempre trabajaste con luz artificial para estos reportajes de boda o fue algo que fuiste incorporando con el tiempo es que en realidad dentro del reportaje la luz es importante pero yo no hago distinciones entre trabajo con luz artificial trabajo con luz natural yo trato de de que la luz juega un papel fundamental cuando es puesta por el sol cuando está dada fantástico me encanta es genial cuando no está dada y yo puedo intervenir sin que sea algo que vaya en contra de la boda como por ejemplo pues no sé en medio de una ceremonia con el profoto click eso no lo hago ahí trabajo forzando la cámara trato de ser pues lo mejor que se puede hacer pero existe hay que ponderar lo importante o sea tú en ese momento tus fotos no son tan importantes a nivel de voy a meter un flash aquí en mi mano y voy a flashear a todo el mundo porque están en un rito sagrado en caso de que estén en una iglesia o porque están en una ceremonia civil preciosa no es el momento pero después en los retratos en el cóctel cuando haces un grupo o cuando haces un detalle o en la fiesta hay momentos en los que sí meto la luz entonces yo he ido aprendiendo a meter la luz de una forma cada vez más elegante sin que la persona se dé cuenta de que ahí había luz que para mí esa es la clave que sea lo más natural posible y en eso creo que las herramientas que da Profoto están realmente bien que dan esa facilidad no sé por qué exactamente porque no soy ingeniero pero yo noto que cuando trabajas con estos flashes pequeñitos de la serie A la luz es como que está mejor integrada supongo que es por el cabezal redondo a lo mejor no lo sé pero a medida que han ido evolucionando los flashes los he ido implementando dentro de mi flujo de trabajo pero no al principio era un fotógrafo que rebotaba un flash contra un techo como hace todo el mundo cuando empieza y después aprendí a iluminar poco a poco muy bien con la práctica eso es todo la clave exacto ahora ¿cuáles son esos errores comunes para principiantes? ¿cuándo estás comenzando como fotógrafo de bodas? ¿qué te habría gustado saber o qué le recomendarías a todos esos que están empezando en el mundo de la fotografía de bodas? pues mira la gente se enfoca mucho en el equipo porque cuando no tienes los conocimientos para valorar otras cosas te centras en el equipo cuando no sabes qué es una paleta de colores y cómo tratar de evitar ciertos tonos para que todo te quede de una forma te centras en tener el objetivo que tiene el fotógrafo que te gusta pero el fotógrafo que te gusta haría las mismas fotografías prácticamente con cualquier lente incluso con un pizapapeles la cuestión es que te centres en aprender los códigos de una industria que lleva muchos años siendo una industria fantástica y aportando mucha creatividad los fotógrafos de bodas son personas que son muy polivalentes tienen capacidad para hacer arquitectura retrato fotoperiodismo comida producto y aprenden de todos los nichos y van mejorando mucho en cada uno de ellos eso hace que los reportajes se vayan enriqueciendo poco a poco y cuando tú te centras solamente en ponerte excusas y pensar que es que no tengo tal equipo es que no tengo tal cámara estás perdiendo tu tiempo porque eso realmente no le aporta ni un 20% a tu reportaje entonces céntrate en el 80% importante que ese 20% va a llegar o sea llegar a un momento en el que ganes lo suficiente para comprarte el equipo que quieras pero no te obsesiones pensando que el equipo es la clave porque el equipo en realidad da un poco igual y mucha gente lo está demostrando utilizando el teléfono y haciendo unas fotografías de todos los tipos espectaculares de comida de reportaje periodístico e incluso de fotografía social hemos visto un montón de gente en internet sobre todo en instagram haciendo unas stories espectaculares utilizando el teléfono porque saben cómo hacer unas buenas composiciones saben aprovechar la luz saben tener una narrativa contar una historia mientras que hay gente que se centra solamente en tener la cámara que enfoque mejor no se dan cuenta de que tampoco hace falta que la cámara enfoque tan bien en una boda porque hay momentos en los que sí el baile de noche y demás pero el resto del tiempo las cosas no ocurren tan rápido como para que no tengas un segundito para enfocar insisto hay momentos en los que sí la salida de los novios pues sí es un momento en donde tienes que saber enfocar pero al final vas aprendiendo también cómo funcionan las cámaras y dices ah bueno pues sí me llevo el punto de enfoque a una zona central enfoca mejor que en una esquina si me lo llevo a una zona de contraste enfoca mejor que en una zona plana blanca entonces vas aprendiendo dónde ponerlo dónde no ponerlo y sobre todo a jugar con la profundidad de campo para que hay momentos en los que no hace falta arriesgar o sea en donde hay que enseñar la escena y todo el mundo tiene que salir medianamente nítido entonces puedes trabajar a F4 perfectamente mientras que hay otros momentos en donde sí que tienes que trabajar a F1.4 y vas a tener que afinar un poco más pero el consejo sería ese que se centraran en lo importante tremenda que te traje estoy así como que wow demasiada información pero excelente porque es el propósito del podcast lo que acabas de decir explorar diferentes nichos de la fotografía que te pueden aportar a tu propio nicho puedes aprender tanto de la arquitectura como de interiores como de bodas intentando un poquito agregando un poco más de valor a tu propio nicho eso está excelente ahora acerca de las marcas porque hay muchos fotógrafos que desean trabajar con marcas y tú eres casi que bueno embajador de muchas y se nota por tu trabajo por tu trayectoria por tu experiencia mucha gente pregunta ¿cómo hago para trabajar con marcas? ¿qué beneficio me aporta trabajar con marcas como fotógrafo? además de la exposición claro bueno lo primero que yo le diría es que no romanticemos trabajar con marcas las marcas normalmente solo tienen un propósito cuando hacen campañas con fotógrafos y es conseguir llegar a su cliente potencial a través de ese fotógrafo si nosotros analizamos el mercado y vemos que realmente existen un montón de marcas que tienen un montón de embajadores nos daremos cuenta de que cada una de ellas respeta unos códigos que hacen que esos embajadores tengan un perfil similar si miras por ejemplo a la marca para la que yo no trabajo yo trabajo en realidad para para mí mismo pero pero si uso sus cámaras que son Fujifilm es una marca que tiene una estrategia que viene directamente desde Japón entonces si tú no encajas con esos códigos de elegancia tranquilidad de ese sosiego que tienen los fotógrafos japoneses o los fotógrafos asiáticos ese respeto infinito no vas a entrar en la marca de hecho es una de las razones por las que yo posiblemente no sea embajador de esa marca porque yo no cumplo con esos estándares yo tengo amigos que si lo son y son fotógrafos que su exposición puede ser igual de grande que la mía en redes sociales pero que no tienen el perfil que tengo yo no vas a ver nunca a un fotógrafo pues eso dicharachero super alegre de hola chicos vamos a hacer esta sesión de fotos como embajador porque no encaja entonces si tu crees que encajas con una marca ya tienes un paso dado porque realmente tienes que encajar si no te aseguro que no hay ninguna posibilidad puede ser el mejor fotógrafo trabajarán contigo de otra forma harán otro tipo de campañas pero no vas a ser embajador como tal después hay marcas en donde no merece la pena ser embajador por lo que te dan es nada quiero decir es como una carretera de un solo sentido así que por eso digo que no romanticemos lo que si es cierto es que las marcas te colocan en un lugar en donde determinadas personas que pueden ser tus clientes potenciales te ven de una forma o te perciben de una forma que es mucho más ventajosa para ti ser embajador por ejemplo de la marca Profoto en España me colocaría teóricamente a la hora de comprobarlo pero teóricamente te coloca en un puesto en donde la gente te ve como oye pues este chico si está trabajando con esta marca será que sabe de iluminación entonces si tú haces un workshop o tú tienes un Patreon donde creas contenido pues obviamente la gente va a fiarse un poco más de ti y le va a dar un poco más de confianza hay otras marcas que sí que te aportan algo más que apuestan por tu canal por tus proyectos te los financian o te ayudan a financiarlos hay marcas que te dan producto para que lo muestres en realidad es un mercado que todavía se está explorando porque el mundo de los influencers yo creo que es un mundo que ha llegado hace muy poco se nos ha olvidado que Instagram hace no sé exactamente pero creo que en el año 2010 me parece o por ahí estaba empezando 2009 por ahí más o menos me acuerdo yo en mi primera foto y entonces claro estamos hablando de solamente hace menos de 15 años no había el término influencer no existían los influencers pero no se conocían ni se usaban ni era una profesión ni tú decías voy a ramificar mi negocio y me voy a ir un poco por aquí no entonces está todo como muy en pañales hay muchas marcas que viven todavía del pasado y no valoran nada por ejemplo en España es difícil ver a Nikon haciendo una campaña con alguien ¿sabes? y es sorprendente sinceramente yo mismo he solicitado alguna vez equipos de muestra para hacer algún contenido que les beneficiaba a mi juicio muchísimo y me lo denegaron entonces todavía hay marcas que les cuesta que me imagino acabarán llegando pero bueno esto ocurre así entonces yo no sé si recomendaría a la gente trabajar con marcas yo creo que es importante crear tu propia marca personal potente tratar de apoyarte en las otras marcas para tener visibilidad el ejemplo más claro que os puedo nombrar es el de por ejemplo hay un youtuber español que trabaja en Nueva York ahora mismo y se llama Víctor y Víctor es un chaval que hace mucho contenido de Apple y evidentemente Apple tiene una una proyección en internet brutal su canal ha crecido muchísimo ¿quiere decir que Apple le está pagando? pues sinceramente lo dudo bueno dudo que Apple le pague a cualquiera sinceramente ¿quiere decir que le están dando los equipos? pues a lo mejor ni siquiera se los está dando Apple a lo mejor se los está dando una tienda o vete a saber no lo sabemos pero lo que sí es cierto es que él se apoya en la marca como trampolín para crecer eso sí me parece inteligente pero pensar en que es tu modelo de negocio me parece un error porque honestamente o eres gigantesco y entonces ya van a querer trabajar contigo campañas poniendo dinero o no no puede ser una vía de negocio como tal puedes apoyarte en las marcas pero no lanzar todos tus euritos ahí como diciendo esta es mi apuesta porque creo que eso no funciona wow gracias por la transparencia la transparencia que te caracteriza y ahora hablando acerca de los premios que en tu biografía leí bueno los respetas pero cuéntame un poquito bueno este es un tema polémico y no me gustaría tampoco generar enemigos en este podcast no 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 aquí es transparencia total y bueno se toma lo bueno y se toma lo malo y se aplica lo que se puede y ya está yo creo que muchos de los premios están genial pero creo que están mal interpretados por la gente los premios al fin y al cabo solamente los ganan aquellas personas que se presentan y por tanto no pueden ser un reflejo de toda la comunidad es decir si tú por ejemplo ganas un premio de fotógrafo de bodas el premio que sea solamente puedes optar a ganarlo si estás dentro de esa plataforma y la cosa es que para entrar en esa plataforma hay que pagar dinero hay que estar suscrito entonces claro si nosotros contemplamos ese premio como como un indicador de calidad nos estamos equivocando porque hay mucha gente que no está dentro de esa digamos de ese bombo su número no está ahí dentro entonces eso quiere decir que los fotógrafos que están premiados son mejores para mí no quiere decir que entre los fotógrafos que se presentaron son muy buenos sí o sea hay fotógrafos que evidentemente fotógrafos del año de una compañía de estas que premian a los fotógrafos de boda evidentemente va a ser un fotógrafo increíble o una fotógrafa increíble pero no podemos verlo como solamente aquellos fotógrafos que están premiados son los fotógrafos que verdaderamente están a tope porque en realidad hay muchas personas que pasan completamente y después también existe o al menos no es una sensación es la realidad pero existen factores que hacen que los premios vayan hacia un lado o vayan hacia otro y existen personas que han estudiado al jurado que otorga el premio para darles aquello que el jurado quería y por tanto conseguir los premios hay personas que son profesionales de conseguir premios y esas personas están en todo su derecho de hacerlo yo me quito el sonido porque eso requiere de un tiempo una dedicación al final lo que están haciendo es una campaña de publicidad porque están utilizando el premio para publicitarse a nivel bueno pues nacional internacional y oye me insisto me quito el sombrero pero para mí yo no quiero entrar en ese juego no es una cuestión de no competir es una cuestión de que no veo la rentabilidad veo un esfuerzo demasiado grande en pensar en qué les gusta qué temática voy a presentar cómo la voy a presentar y después veo que no es algo tan genuino no digo y ni me escucharás decir que el jurado esté comprado ni que la gente tenga amigos no 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 yo eso sí que creo que no yo creo que los premios se otorgan porque la gente que los otorga está convencida de que es la persona que tiene que ganar pero sí que es cierto que por ejemplo miras quiénes han sido los ganadores del wordpress foto ajá controversial y entonces empiezas a darte cuenta de que existe un patrón de que de repente se está hablando muchísimo de homosexualidad y se está hablando de discriminación y de repente ganar la fotografía de una persona bueno que ha retratado esto entonces a eso me refiero que tú tienes que estar como un poco en la línea y a lo mejor tú hiciste un reportaje periodístico alucinante pero el foco del mundo en ese momento no estaba puesto donde tú estabas con tu cámara tú estabas dándole voz a una cosa que era súper importante pero de repente para la gente no lo es porque los medios de comunicación no le estaban dando bombo al final parece que internet ha hecho que tengamos toda la información a nuestra disposición pero que el foco esté pues como un láser ahí en un punto entonces de repente es la semana del de repente pues es la semana del cachetón que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars y vamos a hablar de la violencia de este tipo una violencia que no es física que se ejerce contra las personas a través del bullying entonces de repente es como eso es lo importante se nos olvidó todo se nos olvidó todo 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 lo que está ocurriendo en el mundo y por eso digo que a mí me parece que no quiero participar en lo que considero que muchas veces es un circo que son estos premios pero evidentemente que duda cabe los respeto o sea yo tengo mi opinión que es la que acabo de exponer pero yo respeto profundamente los premios e incluso yo también me siento atraído por el hecho de cuando alguien es premiado y demás veo su trabajo o sea funcionar a ese nivel funciona pero yo no tengo ni la necesidad ni las ganas de entrar en circuitos de premio muy bien válida tu opinión se respeta pasa que muchos fotógrafos bueno al principio de la carrera tú quieres un poquito de exposición y esto te catapulta vamos a decirlo así un poquito más a estar ahí en el spotlight de que te ganes alguna nominación algún premio pero con el tiempo y con la madurez te vas dando cuenta de ciertas cosas que nombraste que son completamente válidas y lo que he dicho en el podcast por ejemplo estos premios de Fudelia Awards que yo lo tomé por un año y estuve clarísima desde un principio esto es una herramienta de marketing tú no sabes quién te está juzgando tú no sabes de dónde son esos premios tú no le ves la cara a la gente tú no sabes nada de esa institución solo que bueno pagas una membresía y lo que digo que parece a veces injusto es que el que tiene más fotos y que sabe que tiene buen material porque es fotógrafo y tiene la posibilidad de entrar con más fotos durante el mes pues tiene más chance de ganar entonces ahí está la desventaja lo que tú dices hay gente que no está no tiene su ticket comprado de esa rifa y bueno no tienen la posibilidad de participar y mucho menos de ser descubierto porque las posibilidades de repente no las tiene económicamente entiendo perfectamente lo que pasa lo que pasa es que cualquier persona que sepa un poco de cómo funciona un negocio y se dé cuenta de que tiene que desarrollar una estrategia de comunicación enfocada a su cliente potencial a la persona que sin ser su cliente actualmente podría comprar el servicio que ofrece o el producto que ofrece se dará cuenta de que los premios no encandilan a los clientes eso encandilan a los fotógrafos a mí ahora mismo vendría muy bien ser premiado ¿por qué? porque yo tengo un Patreon en donde hay más de 500 personas que se dedican a la fotografía y quieren aprender y quieren experimentar y ese premio me daría más prestigio para que entrara más gente pero de cara a ser bodas ni de broma o sea de cara a ser bodas a los novios les da igual es más importante para ellos que tengas un Instagram movido lleno de fotos que todo el mundo te nombre que seas el hombre o la chica de moda a tener un premio de una entidad que ni siquiera conocen eso hemos visto fotógrafos que cada semana he vuelto a ser premiado y otras esta foto me la han nominado y es como en plan ok ese mensaje ya hace tiempo que dejó de ser importante a la gente no la está calando ¿no? es como el mensaje de tenemos mucha experiencia explícame en qué me beneficia a mí como cliente tu experiencia porque el hecho de tener mucha experiencia no me beneficia a priori en nada pero si tú me dices tengo mucha experiencia conozco prácticamente todos los lugares donde se celebran bodas en la isla de Tenerife y he trabajado en ellos así que cuando voy las personas que están allí ya me conocen porque llevo 10, 12, 15 años haciendo esto y eso me permite pues acceder a zonas que a lo mejor pues a otra persona no le van a dejar acceder de primeras porque es nuevo por ejemplo una azotea para tener unas vistas o una parte que a lo mejor no era tan eso es lo que le aporta a un cliente entonces cuando tú se lo explicas te valida ese valor añadido pero tú un premio muchas veces no es validado por el cliente y entonces al final pues no me sirve para mi propósito y lo mismo pasa que como dijiste anteriormente lo de los premios o que muchas veces los clientes ni siquiera saben qué premio es ese más allá de que si te consiguen en Google bueno a veces eso ayuda a acelerar un poquito la búsqueda y bueno si dices ah que si ha ganado ahora de premios pues ah bueno me voy con esta porque capaz es buena pero también pasa que la urgencia por tener esos equipos sabes de última tecnología que tú piensas que con eso vas a hacer mejores fotos eso es como que ay Dios mío la lucha de todos los días como que no necesitas tener la última cámara porque necesitas tener un buen ojo y ser un buen fotógrafo y practicar todos los días con las luces al cliente muchas veces no le importa si tienes la cámara R no sé qué de Canon o si tienes él es lo que está pagando por un buen servicio unas buenas fotos y ya está ¿te ha pasado? sí sí claro yo creo que de eso soy de eso sí que soy el embajador porque utilizo una cámara APS-C no utilizo una cámara full frame sí que tengo buenas lentes y demás pero pero he demostrado que yo creo que se puede trabajar con cámaras APS-C cosa que era un tabú en la industria prácticamente incluso los aficionados decían necesito una cámara full frame y yo digo ¿y por qué? exactamente ¿cuál es la razón? no bueno la razón es que el bokeh es mayor y no es verdad el bokeh la profundidad de campo limitada no depende del tamaño del sensor depende de la focal con la que estás trabajando la apertura del diafragma la distancia del sujeto pero no depende estrictamente del tamaño del sensor que sí que es cierto que tú si necesitas pues un bokeh determinado y lo necesitas con un 80 milímetros en APS-C un 80 milímetros es un teleobjetivo en una cámara full frame un 80 milímetros es una lente corta o sea un teleobjetivo corto pero que bueno ya entra muchas más cosas y en formato medio por ejemplo es el equivalente a un 50 con lo cual realmente claro dice no es que en función del tamaño del sensor consigo mayores desenfoques con full frame se consigue más que con APS-C y con formato medio más pero no es el tamaño del sensor es el hecho de que el ángulo que quieres utilizar pues te condiciona entonces al final yo creo que si trabajas con APS-C con full frame con formato medio es un poco igual porque la mayoría de los clientes no les importa el proceso es el equivalente a estar en una cocina trabajando haciendo comida japonesa es una comida muy técnica y tú por lo que sea decides que el arroz va a estar templado durante todo el tiempo y entonces te compras una máquina que te coloca el arroz a no sé cuántos grados que hace que no se pase que esté calentito lo suficiente para que a la mesa no llegue el arroz frío y entonces tú lo valoras como algo súper importante y sí evidentemente habrá un porcentaje de personas que se den cuenta pero la mayoría de la gente si ese arroz hubiera estado a temperatura ambiente en vez de ligeramente caliente lo hubiera dado igual entonces con las cámaras ocurre lo mismo la gente a veces no es capaz de diferenciar entre una y otra entonces ¿por qué tendría yo que hacer una inversión muchísimo más grande que pondría en riesgo la viabilidad de mi negocio porque tendría que meterme con una cámara de 7300 euros como una de las últimas Sony que salió cuando la Sony de 2000 o 2500 pues prácticamente luce igual o sea en lo que van a ver las personas que es una pantalla o un álbum prácticamente luce igual otra cosa es que tú digas yo me la compro porque a mí me apetece porque me siento feliz y ahí yo te doy o sea que cada uno haga lo que quiera de verdad pero no nos convenzamos de necesito este equipo necesito la última cámara porque graba en vídeo 4, 2, 2, 10 bits a ver ¿cuántas veces vas a grabar 4, 2, 2, 10 bits? si la mayor parte de las veces vas a grabar incluso en Full HD porque el 4K pasa demasiado ese es el final y después muchas veces vas a grabar en 4, 2, 2, 10 bits pero cuando llegues al programa de edición a Final Cut a Premiere vas a crear un proyecto que no está acorde a ese nivel de calidad vas a crear un proyecto para un Instagram Story entonces ¿qué sentido tiene? entonces pues eso es lo que me pasa a mí con las cámaras que no las veo como una herramienta y no como un fin no como algo que que me genere ese deseo pero también tengo que decir que igual es porque yo ya tuve muchísimas cámaras buenas y tuve muchísimas lentes y entonces aprendí que el problema era yo que no eran las cámaras ni las lentes eso me recuerda a una anécdota súper comiquísima con Marta Mauri la tenemos en común ella yo fui a uno de sus cursos en el 2018 y ella en el curso preguntaba ¿quiénes de ustedes que están aquí hacen el paripé cuando van a hacer fotos con los clientes y sacan y se llevan cosas que ni siquiera van a usar? entonces es mucho más de por ego diría yo más o menos eso ahora para cerrar ¿qué equipos nos aconsejarías para arrancar y que te servirían a largo plazo? ¿te refieres fotográficos? sí, sí equipos fotográficos sí, sí para comenzar a ver en el momento en el que compras una cámara pierde un aproximadamente un 20 de su valor en el momento en el que abres la caja entonces lo que ocurre después durante los siguientes 18 meses es que se deprecia hasta un 35 o incluso un 40% y ese 40% curiosamente se mantiene durante mucho más tiempo del que creemos o sea tú te compras una cámara en enero de 2022 y a mitad de año de 2023 la cámara la cámara vale un 40% menos pero hasta que salgan dos modelos por delante mientras solamente haya uno que suele salir a los 18 meses esa cámara va a seguir costando exactamente lo mismo entonces si tú te compras una cámara que no sea exactamente el último modelo sino el modelo anterior y además se la compras a una persona que la esté vendiendo de segunda mano la vas a conseguir por un 35% menos de su valor y cuando la vendas un año y pico después la vas a vender por exactamente el mismo precio que te ha costado eso quiere decir que si tú estás dispuesto a renunciar a la última cámara y comprar la anterior te puede salir gratis básicamente lo único que necesitas es tener la liquidez para estar moviendo ese equipo pero vendiendo en el momento adecuado y comprando en el momento adecuado tener una cámara u otra es insignificante porque puede puede ser muy rentable para ti y es un modelo que se hace mucho yo no lo hago porque a mí me gusta tener el último equipo porque salgo mucho en YouTube y evidentemente pues quiero tener un equipo con el que la gente se siente identificada y demás pero ese equipo que yo compro que lo compro por X dinero lo suelo vender por un 30% menos y esa es la manera de no quedarte con un equipo demasiado obsoleto que haga que que tengas que volver a invertir todo el dinero en el equipo sino vender a tiempo para poder volver a comprar ha quedado un poco rollo pero es que en realidad es más difícil de explicar de lo que parece en cuanto al al tema de los ordenadores ahí sí que yo creo que hay que gastarse el dinero o sea así como en las cámaras puedes comprarte un equipo un poco más antiguo y demás los ordenadores evolucionan muy rápido y los programas evolucionan con ellos y entonces necesitas ordenadores que sean potentes entonces lo que suelo hacer es comprar un ordenador potente cada cuatro años y eso me hace más o menos me cuesta unos 80 euros al mes ese es el coste de mi ordenador todo el rato todo el tiempo claro yo lo comparo con los costes que tengo en mi empresa me parece una chorrada tener el mejor portátil de Apple que yo trabajo con Apple principalmente pues el mejor portátil dopado o sea metiéndole todo lo que se le puede meter de RAM de procesador y demás me cuesta eso unos 80 euros al mes entonces para mí es un gasto que tengo más que he asumido y siempre estoy teniendo un ordenador que me permite trabajar a la velocidad que yo soy capaz de trabajar el momento en el que tienes que cambiar de ordenador es cuando sientes que tú eres más rápido que la máquina es el momento en el que tienes que cambiar la máquina tiene que ser más rápido que tú y en ese momento cuando tú sientes que eres más rápido empiezas a darte cuenta de que tu productividad baja entonces como tu productividad baja está siendo menos rentable como está siendo menos rentable tienes que analizar ¿está bajando poquito o está bajando un montón? si está bajando un montón por ejemplo exportar una boda son 7 horas acabas de perder 7 horas de ordenador está inutilizado pero si me compro ordenador nuevo exportar una boda es una hora y pues son 6 horas de más que tengo para trabajar bueno es que yo exporto de noche perfecto pero ya te está condicionando ya hay que organizarte entonces al final sí creo que la rentabilidad en los equipos que compramos hay que calcularla hay que pensar siempre en 2 años o 4 años y hay que invertir con cabeza entonces a lo mejor pensaste quiero un macro para hacer comida bueno a ver es que yo hago comida todas las semanas no utilizo un macro yo no me acerco tanto a la comida tengo un anillo de extensión de estos que se lo pones a la cámara y si tengo que hacer un super macro que eso si me llama la atención algún día una cosa de loco de acercarme una barbaridad ese cacharrito me permite hacer el super macro no me va a quedar igual de calidad por supuesto no va a quedar igual de bien pero mientras no tienes la capacidad de comprarte ese macro no te endeudes cómprate una cosa de estas y vete poco a poco avanzando y evolucionando cuando tu empresa sea más rentable entonces te compras otra cosa quiero decir Apple no se fundó en Cupertino con esas instalaciones que tiene se fundó en un garaje y poco a poco fueron creciendo entonces las cosas tienen que ir como en una evolución natural no te puedes endeudar porque entonces estás empezando tu carrera tirándote una loza en la espalda de a ver todos los meses empiezo y entre el autónomo el autónomo es el pago que se hace por poder trabajar para la seguridad social y demás el autónomo los impuestos que tengo que pagar que los tengo que ir guardando y el tema de las amortizaciones de los equipos yo estoy en un menos mil oye pues es difícil sinceramente cuando uno está empezando el consejo siempre empieza con unos gastos fijos muy pequeños controla muchísimo los gastos variables y trata de buscar la manera de que tu negocio sea rentable para ser competitivo porque si no va a ser muy difícil que sobrevivas a la demasiada presión yo creo que con todo esto mejor los mejor consejos no has podido dar en cuanto a cómo manejar tu negocio cómo invertir inteligentemente en los equipos y de verdad Edu estoy agradecidísima por tu tiempo y por esta súper entrevista por favor recuérdanos a todos tus redes sociales y tu Patreon por favor suscríbase al Patreon de Edu para que aprendan muchísimo más mis redes sociales yo estoy en YouTube me puedes encontrar como Edu López voy a aparecer seguramente después estoy en Instagram con dos cuentas diferentes una cuenta de fotografía de bodas que se llama Edu López porque me la hice al día siguiente de que salió Instagram estuve rápido ahí porque si no con este nombre tan popular va a ser difícil que yo tuviese ese arroba Edu López pero si lo tengo después tengo una cuenta del estudio que se llama Estudio Lúmina entonces yo divido mi negocio en dos está por una parte Edu López por otra parte Estudio Lúmina entonces me puedes encontrar como EstudioLúmina.com me puedes encontrar dentro de Patreon.com barra Estudio Lúmina y me puedes encontrar en Instagram como Estudio Lúmina también genial Edu y bueno como decimos como dije anteriormente Edu es tan tan transparente que allí pueden ver hasta las tarifas por sus servicios entonces como para que tengan una referencia y bueno más o menos cuánto cobrar que ese siempre es la gran pregunta y el dolor de cabeza de todos los fotógrafos cuánto cobrar por mi servicio y bueno cualquier cosita siempre Edu está a la orden él es muy atento siempre responde los DMs y le pueden escribir un correo Edu muchísimas gracias por esta súper entrevista estoy mira contentísima de todo lo que nos has nos has aportado en este episodio muchísimas gracias a ti espero que tengas mucho éxito con este proyecto gracias Edu seguimos en contacto chao y será hasta el próximo episodio chau